La previa, la previa, la previa, la previa, Miquel, la hacías, haciendo su previa. No se enbañaba. Sonre, sonre, sonre. Un momentito, un momentito. ¿Qué tal son los primeros? La previa, la previa. ¿Qué tal son los primeros? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal son los primeros? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal son los primeros? ¡Gracias! ¿Cuánto va a cobrar? No, no, de derecho he dicho acá, si miras Ya, queda ¡A la boca! ¡Gracias! 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 ¡Estamos en la contra de tarde! ¡Fórmese una vez! ¡Gracias! 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 A ver jóvenes, escuchen al profesor pues ¿Cuántos ustedes están formados? ¡Uno! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Dos! 12.44 en Núclea de las Bastías Un sitio mixta Ya estamos preparativos Ya nos vamos a Agahuaca de Poruchupo Al gran concurso ¿Qué? Es una previa saliendo de la institución educativa 12.44 en Micaela Bastías Ya vamos ya Estamos rumbo a A Aguaca de Micaela Bastías Los piracas todos están viendo ya A Aguaca de Micaela Bastías Vamos a Aguaca de Micaela Bastías Vamos a Aguaca de Micaela Bastías Vamos a Aguaca de Micaela Bastías A Aguaca de Micaela Bastías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Dos abajo! ¡Dos abajo! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video